Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Ronaldo Ortiz, coordinador de Frenadeso, nos explica su visión sobre lo tratado en el encuentro entre el FAT y los movimientos sociales Después de este encuentro, donde se fortalece ese aspecto de unidad De forjar un instrumento que garantice un papel importante para el pueblo en este proceso político electoral 2019 Continúa más organización, más conciencia Estamos en la tarea firme de ir forjando esa unidad que garantice el poder popular Que vaya también en torno al instrumento, pero también que pueda lograr asumir compromisos claros, efectivos Que entre ellos está seguir la defensa de los derechos económicos, sociales, políticos de todo nuestro pueblo Además de la gran justicia social que merece también el pueblo El Secretario de Seguridad y Salud Ocupacional del Zuntrax, Gregorio Guerrel Nos comenta sobre las posibles acciones que se realizarán de no corregirse las anomalías Que este mes ya acabaron con la vida de dos compañeros de la industria de la construcción Así que nos preocupa esta situación La Secretaría de Salud Ocupacional hace ingentes esfuerzos Dando charlas mensuales en los proyectos de construcción Exiguiéndole al Ministerio de Trabajo Que haga cumplir las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad de Iromio Smith Y normas de seguridad existentes en Panamá Y al sector empresarial que adopte las medidas necesarias Para minimizar los accidentes laborales en la industria de la construcción De estas anomalías a seguir, el Zuntrax, por medio de su Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional Tendrá que tomar medidas Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Zuntrax